¿Está cansado ya? Y ahora en Kimi voy... Te meto su hijo... Ya, ya rompe el... El hermano está ahí... Un hermano... ¿Qué haces? Ya... Asúmate aquí... Tranquilo... Mira, se ve aquí... Después que el cosa la foto se presenta aquí... ¡Falo! 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 ¡Ya sí! Aquí tenemos un otro... Un otro otro... Nosotros hemos ido en el posterior... Yordi! Yordi... Yordi, no te lo pienso. Un otro otro... ¿Por qué no se quedó? Otro, otra vez. ¿Cómo se quedó el blumen? Porque se quedó por ahí. Pero eso se quedó por ahí. Pero es por ahí ese blumen se quedó en el posto. ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Has visto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You go back. As good as a look as you can at this, Ben, because I've got a good feeling I'm going to be at the hold on to this. I've got a good feeling. 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 I'm going to go over there. I've got a good feeling now, Jack. Yeah. Get it over my shoulder so you can see them. Mind a bit in, Ben. Always be ready for up here. Yeah, yeah. That is the biggest fucking push I've ever seen. Yeah. 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 Don't wrap it around you. On the side. On the side. Well, look. That is the... Get out of the fucking... Jesus! That is the biggest push I can show you more like. That's over here. I've got some. I've got some. I've got some. And this can't be the same blue shark. They've got 60 kilos on the internet the other night. No, I think the biggest ever I've ever been caught is 380 kilos. This is a good... That is about a 60 kilos. That is about... That is very thick for a blue shark there. There's got to be... 70 kilos. 30 kilos. 355 kilos. What we've got to do is cut him down here mate. Yeah, bring him down there I can get better photos.